¡Alexis! ¡Alexis y la Copa América! ¡Alexis! ¡Le pegó! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! El pasado 3 de diciembre la ANFP denunció a Sergio Jaude frente al Tribunal de Honor del Fútbol Profesional. El 2015 ha sido un año de recontrastes para el fútbol chileno. Tras la alegría por el primer campeonato alcanzado por la selección, llegó una de las crisis más importantes por la que ha pasado la ANFP. La crisis que comenzó con el FIFA Gate, llegó a Chile y Sergio Jaude, presidente de la asociación, quien había firmado inocencia en un principio, renunció hace un par de semanas luego de reconocer que sí era parte del escándalo internacional. Tengo ningún candidato, pero lo único que espero es que vele por el buen funcionamiento del fútbol chileno, tanto en primera, segunda, en primera A, primera B, en segunda profesional, en cadete, en divisiones menores, en las selecciones menores, 20, 17, que vele por ellos, no que vele por él mismo o que trate de sacar ventaja como sea o tratar de robarse plata. ¡Chichichin! ¡Chichichin! ¡Universidad de Chile! Actualmente no confío en la ANFP, ni en ninguno de los que está dirigiendo. Creo que igual es importante que haya un dirigente, pero como le dije anteriormente, que sepa de fútbol. Tras la salida de Jaude al interior de la ANFP, se están realizando auditorías específicamente al dinero que se recibió para realizar la Copa América, ya que existen rumores de posible lavado de activos. Y en virtud de que el señor Jaude no dio respuesta ni aclaró las inquietudes planteadas, se le solicitó que diera un paso al costado por el bien de la industria del fútbol chileno. Un nombre que toma fuerza es el de Miguel Nasur, quien tiene un pasado polémico por su salida de la ANFP en los 80 debido a irregularidades. Primero creo yo que tiene que ser una persona que no tenga conflicto de interés, una persona que sea transparente, ojalá con experiencia, que haya tenido mucho año en el fútbol. Creo que ese tipo de perfil es el que se está buscando, pero sobre todo gente que sea transparente y que quiera lo mejor para la actividad. Y a la crisis institucional se suma el desastre ocurrido en el partido de Colo-Colo vs Wonders. Ahora solo queda esperar que el nuevo mandamás de la ANFP llegue a solucionar el problemático fin de año del fútbol chileno.